Se escucha acá, su pelea, su pelea se escucha acá, mi mamá y mamá que se están peleando en la cocina No es cierto, lo que te diga no es cierto Ay Dios mío, y nos está tirando puleras, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa zanahoria con ojos rojos? ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! ¡Zombie! ¿Tú no eres el único? ¿Quién es el que van a hacer? ¡Ay todos! ¡Todos! Yo soy el que ha hecho agua a las plantas, que no hay la comida a mí ¡Bueno tú eres! Yo soy el que ha hecho el arroz, que usa el agua Ale, es verdad, tú dijiste que a ti te gustaban las plantas y nunca te he visto echando agua a las plantas Ale, es verdad también eso, nunca le he hecho agua a las plantas Bueno, pero yo, yo soy un... ¿Quién es el que ha hecho tu cuerpo, mamá? Pero soy su hermana ¿Cuándo has visto un rey regando plantas? Amor, tú dijiste la última vez, amor, a mí me gustan mucho las plantas A mí me gusta cuidar las plantas Pero yo soy el patrón Amor, pero cuido las ambientes, mi mamá, échame agua El patrón come y duerme, así de frío No, 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 echa el agua a las plantas, pues Echa el agua a las plantas ¿Qué tú te querés para no echarle agua a las plantas? ¿Qué tú te querés para no echarle agua a las plantas? Oye, miren, yo no sé, pero mi novio es un poco regado Él es un poco complicado de ir Al principio, uff, ya gritaba Ya ni grito, ¿para qué voy a gritar? Se lo sigo haciendo Oye, qué mentirosa A veces Tiendo mi cama A veces Y también levanto la cortina a veces ¿Ya? No se pasa nada Y te doy amor ¿Ya? Y entonces cuando mi mamá se enoja, ¿saben qué es lo que hace? Es muy, es muy inteligente Cuando mi mamá se enoja con todos aquí en la casa Coge y le dice Ya, mi madre hermosa, dame un beso, un abrazo Y la consiente Y entonces a mi mamá se lo pide y listo No pasa más nada Así son las cosas en esta casa Es aprovechado Eso no es así Eso, mami Porque tú no le das amor a tu mamá Yo, yo que yo te le doy amor Ay, mentiroso, yo sí le doy amor a mi mamá Pero no así como tú, pues tú Yo sé que tu mamá por dentro quiere amor Algo que tú no le das ¿Qué? ¡Mami! ¡Mami! ¡Vamos a defenderme, este hombre! Solo cuando te conviene le das un besito En cambio yo voy sin que ellas me lo pidan ¡Ay, mentiroso! Tu mamá te tiene que pedir un beso Para que tú le das un beso Tú la dominas Tú la dominas No la dominas, yo la amo Tú la dominas Eso es muy diferente ¡Mamá! Tú la dominas ¿Qué te he visto? ¿Sabes cómo manipular? Emocionalmente La persona que grita Es porque realmente está sintiendo Que la otra persona está diciendo la verdad Pura ¿Qué? Ay, qué bonito No sabía que eras poeta Eso significa que estoy diciendo la verdad Ay, ¿quieres pelea? ¿Quieres pelea, no? Yo quiero pelea Ay, ¿quieres peleita? ¿Ves? ¿Quieres peleita, no? ¿Ves? Como no lo puedes resolver con las palabras Yo no quiero ¿Ves que es una mentirosa? No, no Ay, nos damos cuenta de qué tipo Yo no soy cariñosa Qué persona es Laura Mentira, mentira Y miren, se pone nerviosa Y se ríe por los nervios El cine se rasca porque está nerviosa Que yo no sea tan cariñosa No quiere decir que no ama a mi mamá Pero tu mamá quiere besos Ah, pero tú eres un meloso Tú eres un meloso Tú eres un meloso Que juega con las emociones de las personas Para conseguir tu objetivo No Sí Oye, mira Mira que Todo el mundo sabe que es broma Pues mami, por Dios ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir ni nada Pero al menos le doy más amor que tú Ya pues, no te deseas tan consentido, eh Hola, gentita ¿Cómo? Venoso Qué cosa Caña, ¿para cuándo terminas de construir tu casa? Pronto Por acá caña Yo quiso estudiar psicología No, pero ya fuera de jodamos Tú eres inteligente Tú eres inteligente Eh, caña terrible Nomás diré No, mentira gente Es por eso es por eso que estoy contigo Es por eso que estoy contigo Y con Laura Dile la verdad de cómo yo soy Dice, las madres quieren más a sus yernos que a sus propios hijos Eso está comprobado por el doctor Salinas ¿Y es vital que también quieren más a sus yernos que a sus hijos? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Qué? Sí ¿Es verdad? No sé Pregúntale a Goku un mes Que esté en camino Él nos va a dar la respuesta Eh, mamá ¿Tú crees que tú vas a querer más a tus nietos que a amiga Marco Cagal y Gayoni? Amor es diferente Amor es diferente pero con más privilegios, ¿no? ¿Dónde quedaría yo? ¿Eh? Ha, ha, ha